Soy Javier Moya, también conocido como Bondarp, Head Coach de Penguins Mafia. Para hablar un poquito de mi equipo, de los cinco titulares que tenemos, empezando por Mario Jurneros, jugador de la top lane, un jugador que creo que ha evolucionado muchísimo en estos últimos dos años y que está en un momento muy fuerte y queremos aprovecharlo para el equipo. En la jungla tenemos también a Sinkrof, un jugador polaco excelente mecánicamente hablando, que lo hemos visto en el ascenso a Challenger Series hace unos escasos meses. También en la calle central tenemos a Busu en la midlane, que creo que es un jugador que en el uno contra uno no le tiene miedo a nada y que en pareja con el jungla polaco puede ser un auténtico destrozo y bonito de ver. Por otro lado, Javi Martínez Java, un jugador que ya conocemos todos aquí en la escena española y que creo que está también en un momento muy bueno de forma y acompañado de Caracal Junior, un support que trae la cabeza al equipo que tanta falta hace y que realmente es el encargado de atar a Java en línea, que ya hemos conocido como era Java anteriormente.